Una producción de FULGOR Hey amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Wit Su buen amigo Nacho transmitiendo una vez más Hoy es un gran día, barabuena Flora Y para Hablemos de Wit, miren donde estamos Nueva casa, nos reciben los amigos de Fulgor Labs Profesionalizando nuestro podcast para llegarles el mejor contenido posible Aprovechando la contingencia del día mundial del podcast Estamos debutando El debut El debut, el debut oficial, sí, yo también estoy haciendo mi debut Por los debutos hoy día, nuevos lugares, nuevos micrófonos Es verdad, vamos para adelante Vamos, vamos ¿Con quién estamos hoy día? Hoy día estamos con dos invitados súper interesantes Yo estoy investigando un poquito No, entiendo Felipe y Carmen de Receta Cannabis Estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros Muchas gracias por venir Muchas gracias por la invitación Nosotros estamos, tenemos dudas Tenemos dudas, tenemos inquietudes Y queremos conversar de ellas Que necesitamos gente que sepa un poco más que nosotros Y nos pueda ilustrar Para eso hemos venido Yo quería partir este capítulo con una inquietud Porque hay mucha información cruzada dando vueltas hoy en internet Con lo que está pasando en Chile respecto al cannabis medicinal o para uso adulto Y quería partir con dos citas La primera cita es de Lamberto Cisterna, juez de la Corte Suprema Que dice La ley debe facilitar el derecho de cultivo de marihuana para fines terapéuticos Pero por el otro lado Tenemos al vicepresidente del colegio médico, el doctor Patricio Mesa Que nos dice No tenemos la certeza Ni siquiera la sospecha de que efectivamente puede ser una buena herramienta terapéutica Creemos que nosotros debemos estar totalmente al margen de esta ley ¿Qué está pasando en Chile? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la postura del colegio médico es un poco Siempre es como la peor Cuando se habla como del uso medicinal de cannabis Cuando es como del preparado completo de la planta O de la planta de cannabis en sí misma Si se habla ya de fabricado farmacéutico O sea, estandarizado Y eso ahí cambia un poco el tema La postura del colegio médico De todas formas El uso completo de la planta Hay estudios y hay papers Y hay un montón de información científica Que avala el uso de todos los terpenos de la planta Canabinoides, flavonoides Todo en un conjunto Para combatir varias patologías y sintomatologías Y hay evidencia científica de eso O sea, sobre el dolor crónico Y para el Alzheimer O sea, para el Alzheimer Para la epilepsia refractaria Hay evidencia científica y a concluyente De que sí que sirve realmente para tratar estos casos Entonces que venga del colegio médico Que se supone que nos debería como guiar A través de nuestra salud Para que nosotros estemos mejor Y podamos llegar a un tratamiento médico más adecuado Para nosotros Nos inventan como Inventan cosas Porque no sé si viste el informe que dieron No lo vimos Conocer hace un poco Un tiempo atrás Ahí está La revista Cáñamo Hizo como un estudio en profundidad De lo que ellos publicaron Y lo pusieron en su revista En la última edición Y está bastante interesante Toda la gente debería verlo Leerlo y enterarse De lo que está pasando realmente ¿Y cuál es la discordancia entre Que Los productos procesados Digamos Los Farmacéuticos Le tengan más aprobación A la O sea, es que desde el punto de vista médico Desde el punto de vista del colegio médico Desde el punto de vista de la salud Si tú quieres tratar a una persona Con el componente que tú seas O sea, el componente que sea Tú necesitas dar una dosis exacta O por lo menos regulada De lo que estás entregando a tu paciente Cuando tú plantas una planta de cannabis en tu casa Sale una planta Pero tú no sabes Qué es lo que estás consumiendo Tienes que tener Una herramienta Para poder medir todos esos parámetros Claro Yo Quiero opinar también Frente a esto Creo que Más que Un tema como de política Decisión O lo que sea Que se crea que está politizado Que igualmente lo está Para mí tiene que ver Como un tema Más relacionado Con El concepto de salud en general Y lo que te vende el sistema O sea Estamos todos Siendo bombardeados constantemente De O sea Lo mismo que acabas de decir ¿Cuál es la diferencia Ante una planta Que es medicina Con una pastilla Que es un elemento procesado Eso pasa en todo ámbito Tanto Como Pasa con esta planta A los alimentos Y de ahí para todo Entonces creo que El poder Controlar la sustancia Es donde nosotros Estamos entregando El verdadero poder De la medicina Y pasa en general O sea Cuando tú Buscas en el supermercado La comida Desde una vitrina Y la tomas Súper rápido Y en cinco minutos Te la preparas Te la comes Y te olvidaste De todo el proceso Que hay detrás Es también parte De quitarte Como La capacidad De solucionar Tus cosas La manera Que tiene el sistema De hacerte funcionar ¿Cachai? Y creo que El tener una Una posibilidad De acceder A un bienestar Físico Emocional Espiritual Que es lo que Me provoca Por ejemplo En particular A mí la cannabis Es algo que Si existe un médico Con ética Que vele por eso Por el fin Y por el bienestar De todos No deberían Siquiera cuestionarlo Es algo que Corresponde a tus derechos Como ser humano Esencial Tú tienes el derecho A explorar Tu conciencia Como quieras Tú tienes el derecho A tratar tu cuerpo Con la sustancia Que quieras Mientras eso No deteriore O dañe A ti Y a tu entorno O sea Creo que La pregunta Más que Hablar de la contingencia Tanto política Tiene que ver Con cómo nos manipulan Y cómo nos quieren Controlar en cada momento Y con todas nuestras decisiones El mismo tema De la marihuana Y su prohibición Desde el año 60, 40 Y todo lo que Sufrieron nuestros papás Hoy nuestros abuelos También Es consecuencia de esto De cómo El control Y de cómo El bloqueo Lleva a que las personas Tomen las decisiones Que ellos quieren que tomen Cómo prefieren Elegir una pastilla Antes que una planta Claro Al final Están obedeciendo A lo que dicta Un poco el mercado Y a la agenda Que tienen programada Para todos Oye Y Y en el plano legal ¿En qué está Chile? ¿Cuál Es la La forma En que Los pacientes Que ya están Tratándose De forma Medicinal Con el canadís Tienen que hacerlo Como pueden hacerlo? O pueden hacerlo Como pueden hacerlo Actualmente Hay tres formas De las cuales Pueden acceder A canadís Y sentirle Los pacientes Una es Ir a una asociación De libre derecho Sin fines de lucro Que son una asociación De pacientes medicinales Que se juntan Y tienen un fin en común Que es cultivar Supremo de medicina Para satisfacer Su necesidad médica La otra es El proceso De que te puedas Comprar El aceite canaviol Que es de laboratorios NOB Que también Es posible Pero Tienes que ir A donde un doctor Que esté como inscrito Con laboratorios NOB Y hacer todo Un proceso Que es un poco lento Y que se demora No es como que tengáis La medicina En otro día Como Si puede ser el caso De las asociaciones Que tú te puedes hacer socio Y al otro día Ya puedes empezar A recibir tu Tu medicina Y lo otro Es el autocultivo Que en Chile Hay ahí Como un desconocimiento Grande De frente a la ley Porque en Chile Si tú tienes un cultivo Un cultivo Y tienes Una receta médica Que puedas Que puedas demostrar Que el cultivo Es para uso medicinal No estás Como entrando En el modelo De tráfico De microtráfico Entonces no es ilegal ¿Y cómo demuestro Que es medicinal? O sea Que el fin es medicinal Eso lo haces A través de un doctor O sea Un doctor te atiende Y el doctor A través de una receta Él te entrega una receta A ti Y te dice Tú tienes que usar cannabis Es una recomendación Médica de un tratamiento Entonces tú vas a tener La recomendación médica Y ya pasas a ser Un paciente medicinal De canal Médica de un tratamiento Médica de un tratamiento